¿Qué es el convenio de consultoría y tecnologías de la información? ¿Qué es el convenio de consultoría y tecnologías de la información? Seguimos siendo uno de los países de Europa que peor paga los servicios de consultoría y los trabajos de tecnologías de la información. Por este motivo, pues vamos a seguir concienciando en primer lugar a la sociedad, a nuestros compañeros y compañeras del sector, para seguir trabajando para conseguir mejoras que permitan poder trabajar y desarrollar una carrera profesional en nuestro país.